Bueno, este es mi gatito. ¿Verdad que si gatito? Di hola. Oh, di miau. Mira, ya dijo miau. Di miau otra vez. Di miau, maldito gato desgraciado. Dale, di miau. Di miau. Mira, maldito gato. Ya dijo miau. Ya, este es mi gatito. Como ves, esta medio gordo, pero es un gato. Aunque sea flojo, pero es un gato. Y ya, vamos a ver a mis perros. Bueno, a mi perro creo que nada más es. Y no se ve. Esta muy oscuro. Malditos perros desgraciados. No, no se ve entonces ni mola. Pero, te voy a enseñar mi gato otra vez. Di hola gato. Gato. Deja de lambiarte gato. Mira. Gato. Gato. Mira. Es mi gatito. Como ven, pues esta medio gordo. Y ya. De este lado tenemos al famoso Scooby. Scooby, que es un doberman. Pero no se ve tanto, pues esta oscuro. Es de noche. Y. Pues ahí está mi gato otra vez. El exterior de mi caja. Que en el otro video ya está. Y con mi gato. Y esta es la calle en la que vivo. Aunque está media fea, pero es una calle. Y ya. Allá abajo. Viven unos idiotas. Y va pasando la moto. Y ya. Y ya. Gracias.